Los y las trabajadoras no docentes, digo, la importancia de avanzar en esa regulación de algo que venía hace mucho, y lo estuvimos hablando también la semana pasada con Ruth Díaz Bazán, que es integrante de las paritarias, porque, bueno, para la universidad y para este contexto nacional es más que importante poder avanzar con lo que tiene que ver con las fuentes de trabajo, con la capacitación de los y las trabajadoras ahí del hospital. Está aquí en piso, nos acompaña quien es integrante del jurado evaluador, Alejandra Sosa, ella es licenciada en enfermería y trabajadora no docente del Hospital Universitario de Córdoba. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vienen ahí de estar participando de la evaluación, así que ahora ya en un ratito vamos a preguntar, y también le saludamos a Circe González, que es de aquí, de la casa. ¿Cómo estás, Circe? A ver, ahí vamos a arreglar un poco el micrófono, a ver si sale que ahí te perdimos, Circe. En realidad nunca te tuvimos. No, 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 es un problema el micrófono. No, me parece ahí lo arreglamos un poquito. Bueno, decía, muy importante, hoy lunes se realizó una evaluación de ingreso, ¿no? Contanos un poco, Alejandra, la importancia de esto, por qué estás participando también acá, ¿no? La verdad que es una experiencia muy importante, creo, y es histórica. También no sé si tienen noción de la trascendencia. Yo, siendo no docente, voy a cumplir 20 años en donde trabajo, y también tuve la posibilidad del concurso para la planta permanente. Entonces, regularizar esto para los profesionales del hospital es muy importante, porque tienen un crecimiento administrativo y la posibilidad de poder hacer transparente y blanquear, ¿no es cierto? Todas esas deducciones a través de su trabajo. Me parece que no han tomado esa dimensión. Para nosotros es importantísimo y es, la verdad que es un orgullo y un lujo que nos hayan invitado a participar. Y ayer lo veíamos en eso, juntamente con el doctor Brizuela, veíamos eso, ¿no? De la cantidad de personal, de profesionales que se van a insertar dentro del hospital como no docentes, con todo lo que eso significa, que nosotros lo conocemos. Y la importancia, ¿no?, de ser reconocidos en el trabajo y de regularizar todo este proceso y la cantidad para esta planta, ¿no?, de personal. Esa posibilidad es histórico y a la vez entiendo que vienen con toda una historia, con todo un proceso, con un montón de eventos sociales, que, bueno, acá estamos para acompañar en toda esta regularización. Alejandra, bueno, y tanto vos como Circe son parte de esta comisión evaluadora que lleva a cabo este examen. Aprovecho para sumarte ahí, Circe. Bueno, ¿qué ven, un poco, siguiendo esto que decía Alejandra, en estas personas que son 72 trabajadores, ¿no?, que postularon para pasar a ser trabajadores no docentes, categoría 7 asistencial, ¿qué hay que tener en cuenta? Digo, ¿qué mirar en eso un poco con la experiencia que decía Alejandra? Bueno, buenos días, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, ya se me escucha. Bueno, este proceso tiene la intención, primero, de regularizar, pero nosotros cuando creamos o hicimos la evaluación, pensamos no tanto en una instancia aprobatoria, ¿no?, o sea, de pasarla, sino de auto-evaluación, de que también este examen sirviera y que cada pregunta llevara una introspección como trabajador, porque, bueno, ahora van a pasar a formar parte de un estamento, pero ya formaban parte de una organización. Entonces, bueno, ese fue nuestro criterio evaluador, que cada uno, con cada pregunta, pudieran encontrarse en ese a conciencia organizacional, que forman parte de una organización, y qué es lo que tienen que conocer de ella. Y hemos tocado algunos puntos fundamentales, como el estatuto, el convenio colectivo de trabajo, y, bueno, cada participante postulante en esta oportunidad pudo desempeñar y pudo ir avanzando en esto. Además, un punto muy importante para nosotros era la propuesta de cómo mejorar su lugar de trabajo, y eso también se llevó adelante y se pudo lograr. Ayer participaron 63, ¿verdad?, participantes, y hoy se le tomará a algunos que justificaron la inasistencia ayer. Así que, bueno, todavía estamos en instancia de evaluación. Mañana recién se darán las notas. Alejandra pensaba, decías vos, bueno, nosotros contabas un poco también tu trayectoria, ¿no?, la experiencia en una institución que quizás en La Rioja no viene con ese recorrido, ¿no? Los hospitales universitarios del país sí vienen funcionando el resto con trabajadores y trabajadoras no docentes que tienen que tener una mirada especial dentro de esa institución. ¿Cómo crees que esto se conjuga dentro de un hospital universitario, con no docentes? Exactamente. Creo que a medida que vayan transitando, porque cuando vayan logrando, vamos a decirlo así, cuando la planta permanente se vaya haciendo efectiva y vayan viendo sus deducciones y demás, y aquellos tantos suplementos que se van a ir agregando, al blanqueamiento de su remuneración, van a ir conociendo y van a ir viendo que esto es una carrera que se puede hacer, que hay un reconocimiento de la agrupación, un agrupamiento al que van a pertenecer, que va a ser el asistencial. Y por lo tanto, los beneficios que se va a tener con eso, ¿no?, de reconocimiento. Y, pero llega un tiempo esto hasta que se vaya regularizando y un compromiso a nivel profesional. La verdad que me quedé sorprendida por la participación, por el equipo de trabajo, por las formas que están haciendo las cosas lo más transparente posible, por la participación que tenemos en esto. Y ayer eso se veía también en cada una de las personas que estaban ahí, a las cuales se les asistió. Entonces, y que no son cualquiera, son profesionales, como decía Circe, tienen que estar a la altura. Y que lo van a ir viendo a medida que vayan transitando por este nuevo camino, porque a lo mejor hay una acepción, o una concepción, mejor dicho, del no docente errónea. Nosotros que ya venimos desde... ¿Cómo es eso? Y sí, a veces la toma de esto de decir, el no docente no es profesional, cuando es todo lo contrario. ¿No es cierto? Es importante conocer y saber que hay subgrupos y hay agrupaciones y estar reconocido, y dentro de la universidad, y sobre todo aquello que vos te vas capacitando, a lo que vos vas avanzando. Entonces, esa, ¿viste? Ahí esa, creo que a veces pasa, pero cuando ya lo venís, vos lo traes institucionalizado, lo traes muy arraigado en tu vida, yo, imagínate, fui contratada, tuve la experiencia, sí, como no han tenido los profesionales, como profesional, y no solamente eso, también participado de muchos concursos allá en Córdoba. Y, bueno, ver este proceso y yo fui creciendo y avanzando en la carrera administrativa en cuanto a lo que me iba capacitando. Ahí quería ir un poco también, te sumo, Circe, estamos charlando con quienes integran esta comisión evaluadora para regularizar la situación de los y las trabajadoras del Hospital Universitario de la UNLAR. Pensaba, el no tener la rioja esta trayectoria de, bueno, de trabajadores o de planta no docente ahí en el Hospital Universitario, también, bueno, generó que algunos no lo entiendan, que algunos no lo acepten, que algunos no quieran participar. Digo, hay que hacer como un trabajo más profundo. Entonces, vos traes esa experiencia, un poco Alejandra, y un poco, Circe, ¿qué es lo que se ve acá? Y, bueno, es lógico. Es lógico que exista ese, por ahí, rechazo o ese desconocimiento. Nuestra organización como tal, o nuestra institución universitaria, viene atravesando un cambio que, o sea, en un momento hubo una crisis, fue la toma, estamos en un proceso de cambio, y ahora estamos como avanzando a pequeños pasos como los bebés que empiezan a caminar. Es lógico que se presenten situaciones de este tipo, porque es muy nuevo para todos. Yo participé el año pasado en el concurso de ascenso, desde mi rol profesional, coordinando las entrevistas psicotécnicas, el proceso psicotécnico, y fue una experiencia maravillosa. Pero, bueno, era dentro del estamento, ya era cerrado, con gente que ya sabe, ya tiene sentido de pertenencia, y sabe, y va a hacer un ascenso. Esta vez me toca formar parte de este concurso como una compañera, como una colega, una parte que va a evaluar a sus próximos compañeros. Y se entiende completamente que haya temores, que haya dudas, que haya, por ahí, falta de información, y es completamente normal, pero quienes se sumaron al proceso, creo que están convencidos, en el fondo, de que esta es la manera de formar parte de un estamento que tiene no solo todas las garantías laborales que nos ofrece el convenio, que tiene un sentido de familia y de pertenencia, que debo decir que no sé si se da en todas las organizaciones, y debo decir que no se da en todos los estamentos. Entonces, es muy importante los que eligieron formar parte del estamento no docente, y desde su lugar, lo que dice Alejandra, es real, por ahí hay en el imaginario colectivo una idea equivocada de lo que es ser no docente, y bueno, gracias a que ha habido estos procesos de cambio y de crisis, es que hoy el estamento o el nombre no docente se puede posicionar y se puede revaluar y ver desde otro lugar y entenderse desde otro lugar. Que se incorporen tantos compañeros profesionales a nuestro estamento lo enriquece aún más, lo hace mucho más poderoso, y nos pone en un lugar que es muy diferente al desmedro, digamos, nos pone en un lugar, nos enaltece, por decirlo de alguna manera. Nuestra planta actualmente tiene muchísimos profesionales, y ahora estamos incorporando otra cantidad más, para mí, como compañera no docente, lo digo, no como profesional, creo que es maravilloso. Preguntarte, Alejandra, como para ir cerrando, decía yo, recién hay un momento muy particular en el país, digamos, una crisis en lo económico, en lo social, las instituciones de salud no son ajenas a eso. ¿Cuál es la importancia de un hospital-escuela, digamos, en la Argentina? Por supuesto, pensando en Rioja también, no son muchos, son cuatro solamente los hospitales. Vos que transitaste ya ese camino, ¿y qué importancia tiene una institución así para la provincia? Y mucha, mucha importancia. No solamente a nivel salud, a nivel social, ¿no? con lo que significa. Es muy importante porque cualquier proceso que vaya pasando en la vida de cualquier ser humano afecta directamente a la salud. Y en este punto, el ver que acá, por ejemplo, se pueden organizar con eso, ¿no? Está muy bueno, está fabuloso. Y pensar que no solamente eso, sino que se va a trabajar con personas, con la familia en sí. Todos estos profesionales que ahora se van a sumar, van a engrandecer también, ¿no? Y van a fortalecer, y van a buscar un camino para trabajar. En un momento en que la sociedad está pasando por muchas situaciones donde necesitamos sostenernos, donde necesitamos estar organizados para eso, es importante lo que está pasando y es importante también ayudarnos entre las provincias, así como ha pasado acá, con esta posibilidad que nos brindó, en nuestro caso, el decano de Facultad de Ciencias Médicas, junto con el rector de acá, de la Universidad de La Rioja, esta posibilidad de poder crear vínculos y a la vez las experiencias que nos brindan ustedes hacia nosotros y nosotros hacia ustedes, son muy importantes. Y dentro del hospital, sí, es importante. La salud es importante y cómo viven las personas es muy importante. Y es necesario estar organizados para poder trabajar correctamente y poder darle una salida, una, a ver, mejorar la calidad, ya sea en la atención, a través de la organización, del blanqueamiento y absolutamente todo, porque un trabajo árduo les toca ahora acá a la universidad. Es muy importante, es muy importante. Así que... ¿Cómo sigue, cortito, Circe, este proceso ahora? Bueno, hoy realizamos, terminamos de realizar las evaluaciones, como te decía, los compañeros que no pudieron rendir ayer y que justificaron con justa causa. Y, bueno, mañana terminaremos de evaluar y mañana realizaremos la... les daremos la devolución de las notas ya a todos. Y, bueno, ya esa información se pasa a la universidad como tal para que se haga la carga y pueda, bueno, ya terminar, finalizar este proceso de regularización. Bueno, vamos a seguirlo al tema. Gracias. Las devolvemos seguramente a las tareas. Alejandra Sosa, que es licenciada en Enfermería, es trabajadora no docente del Hospital Universitario de Córdoba. Gracias. Muchas gracias, por favor. Y Circe González Lescano, que es de aquí de la casa, licenciada en Psicología Organizacional, ¿sí? Sí, sí. Así está bien, está bien dicho. Bueno, integrante junto a otras personas, ahora lo vamos a repasar también de esta comisión evaluadora que trabaja en la regularización de los y las trabajadoras del Hospital Universitario. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.